Me dejaron de renta a mi pare, además de la luma y el sol, y estaban aguas de lunares, que conmigo todo el mundo corrió, un corrico y un par de calderas, mucha gana de no acerinar. Y el calento, tutti la isla alero, a poder esta vie rostrar, no pido gran costa, esta es la verdad, pero soy dicioso, pudiendo cantar. Soy de la raza caleta, del mundo vivo, sveglia, hija de paritano. Lleva sangre de Reyes la palma de la mano, lleva sangre de Reyes la palma de la mano. Soy de la raza caleta. Lleva sangre de Reyes la palma de la mano. Yo quisiera morir en la cuna, y al nacer recogía el farol, y en mis ojos cerrará la luna, y en mis labios cerraron el sol. Yo no envidio a nadie la suerte, soy lo mismo que pavo real, que orgullosa reciba la muerte, que orgullosa del mundo se va. Tra-la-la, no tiene otra cosa, tra-la-la, esta es la verdad. Tra-la-la, pero soy dichosa, tra-la-la, pudiendo cantar. Tra-la-la, no tiene otra cosa, 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 tra-la-la, pudiendo cantar.